Hola, hola, buenas tardes. Desde el campo de los Pats, aquí su servidor Santiago García. Estamos listos para otro emparrillado más. Estamos en el campo de los Pats de Cuapa, que el día de hoy enfrentan a los Sentinelas. Estamos listos para ver este gran partido. Aquí tenemos el equipo de Sentinelas. Están preparándose mensajes motivacionales o algún tipo de código que tengan los jugadores para animarse antes de los partidos. Nos estamos viendo en pantalla. Por el otro lado tenemos a los locales, tenemos a los Pats. Están en fila. De momento no están haciendo algún ritual o algo así. Pero se preparan para comenzar el partido. Ya vemos a los Pats viendo a prepararse para hacer su entrada y comenzar posteriormente el partido. Mientras que Sentinelas, pues, hacen lencamentos previos. Hacen jugadas de 11 contra 11, 17 contra 7. Estamos listos para este partido. Al ritmo de Ichi Ichi, tenemos a Sentinelas que se está preparando para hacer su entrada. Aquí vienen los Sentinelas, listos para encarar este nuevo partido. Están listos los comisarios. Están preparándose para dar inicio a este partido. Al final tenemos a los Seven Nation Army. Estamos listos para ver la entrada de los Pats. Aquí tenemos a los Capitanes de los Pats. Están listos para inscripciones con los Capitanes de Ichi Ichi Ichi. Estamos expectantes para la salida de los Pats. Aquí vienen los Pats. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Vamos. Están listos, va a hacer la pasada del kickoff. La defensiva de Sentinelas contra la ofensiva de los Pats. Estamos listos y... Arranca el juego, estamos listos. Hay regreso por parte de los Pats. Tienen número 5, se meten, no hay avance, llega la yarda 30. Una oportunidad por parte de los Pats. El coreback, lista con quien, hace una rolada por la derecha, no puede avanzar, se queda la yarda 25. No hay avance. Segunda oportunidad por parte de los Pats, estamos listos. El coreback, tiene el balón, hace una rolada por la derecha, hace un pase incompleto. El número 1 no puede recibir el balón. Tercer oportunidad por parte de los Pats. Estamos preparados. Tienen número 24, el coreback, buscan con quien, le hacen... ¡Es intercepción! ¡Es intercepción! El número 28 llega a la yarda 29. Es una buena intercepción por parte de Sentinelas. Ahora en el balón. Hay un tiempo fuera, hay un tiempo fuera. Se preparan los Sentinelas. Recordemos que anteriormente hubo una intercepción. El número 5 se la da. Número 22, se va, se va. No puede pasar, llega la yarda 15 casi. No puede avanzar. Nueva oportunidad por parte de Sentinelas para ir al ataque. Otra oportunidad por parte de Sentinelas. El número 1 hace una pasada. El número 5, coreback, abre al número 2. ¡Se va, se va! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Lo detienen! ¡Lo detienen en primera vez! Otra nueva oportunidad de ataque por parte de Sentinelas. Otra nueva oportunidad de ataque por parte de Sentinelas. El número 11 hace una corrida. ¡Se va, se va! ¡Se va! Y es Touchdown por parte de Sentinelas. El número 5 entra al área del Touchdown. No estamos expectantes para la patada del punto extra. Parte de Sentinelas. Estamos listos. Patada y es punto extra. Sentinela 7, paz 0. Nueva patada por parte de Sentinelas. Patada y despeje. Estamos preparados. Inicia la jugada. Hay regreso por parte de los Pats. El número 7 tiene el balón. El número 89. No lo deje pasar. Lo taquilla de buena forma. Otra oportunidad. Están listos. El balón le pertenece a los Pats. Fueback. Fizca. Fizca. Se mete entre todos. No puede avanzar. Segunda oportunidad. Hay otro tiempo fuera. Nueva oportunidad de ataque. Estamos preparados. El balón le pertenece a Sentinelas. Número 5. Fueback. Hace un pase completo. Y es Touchdown. Touchdown de Sentinelas. El número 2 entra al área del Touchdown. Fueback. 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 Nueva oportunidad. El punto extra por parte de Sentinelas. Estamos listos. Cargador. Sentinelas del 6. Pat 0. Esa es la oportunidad para incrementar la ventaja. Número 36 patea. Y es... Punto extra. Sentinelas del 14. Pat 0. Tensinelas. Nueve picos. Les parten la Sentinelas. El número... Número 85. Está listo para hacer el despejo. Nueva jugada. Desplantamos. No hay regreso por parte de los pads. Sí hay regreso. Número 5. Como el balón se va. Se hace una rolada por el medio. No puede pasar Una oportunidad de ataque El balón le pertenece a los pads Estamos listos el coreback No puede encontrar receptor Tiene que avanzar y lo detiene No puede avanzar No pasa la yarda 26 Una oportunidad más de ataque La ofensiva está lista El coreback busca 1-3 y se mete Se hace una rolada por la derecha Avanza de buena forma solo unos metros Y es cortado su trayectoria El número uno se va ¿Qué está pasando? El número uno se está yendo No sabemos, hay confusión Llegó al área del touchdown Pero me parece que No es válido Mientras que hay pañuelo en la cancha Offside Offside Veremos si retroceden yardas O si quedan donde mismo No es válido de ataque Por parte de los pads Estamos listos el coreback Hace un pase a la derecha Que es incompleto No puede recibir El número 17 de sentinelas Incomoda bien a la marca Y no lo deja recibir el balón De forma cómoda La nueva oportunidad Por los pads Están listos todos Se toman posiciones Los que ofrecen en esta jugada El coreback tiene el balón Hace una rolada por la derecha Y se va a ir Y se va a ir Y no puede avanzar No avanza más allá De la yarda 35 La nueva oportunidad El número 7 no puede recibir el balón No va a ir Ya lo tiene Se va Se va a ir Se va a ir Avanza yarda Avanza más allá Sale de la cancha Sale de la cancha La nueva oportunidad Ahora el balón Tiene sentinelas Y el coreback Hace una rolada Por la izquierda Se va a ir Luego No puede avanzar más Llega la yarda 40 No puede avanzar más El número 6 marcadores Sentinelas 14 pasos En el campo de los pads La nueva oportunidad Por parte de sentinelas El 51 no se Del balón Se va por el medio Lo detiene No puede avanzar Hay pañuelo Vuela un pañuelo Pau personal Y es Jale por la Máscara Es lo que marca El árbitro Al final La función Puede Avanzar más yardas Por parte De los pads El 51 Cede el balón Al 1 Se va Y le regresa Le hace retroceder yardas El número 1 De sentinelas No puede avanzar Al área De touchdowns Otra oportunidad Estamos listos Aquí viene Sentinelas El número 41 Se va Se va a ir Se va a ir Se va a ir Se va a ir Y su trayectoria No puede avanzar Más allá Se va Se va Se va Se va Se va El número 34 El 24 de los pads Llega la yarda 40 Con un pad interceptado Se va a la yarda 40 No puede avanzar Se va a ir A la yarda 40 Al cueva Se va El número 24 No puede avanzar Se queda No lo mismo La yarda 40 Buena defensiva Por parte De los sentinelas Más movimientos Se están inflamando De falta Cuórre Y leyes de hasta La nuestra Llega la Otra oportunidad, el ataque de los Hats. El número 24 es un pase al número 4. Se va a ir por la vanga, se va a ir y llega a la larga 50. Otra oportunidad, el ataque de los Hats. El Corobac le cede el balón al número 38 y se mete, no puede avanzar. No, cae al piso, se queda en la larga 50. Segunda oportunidad, el ataque de los Hats. El segundo cuarto. El número 24, Corobac, voló un pañuelo. Hay pañuelo, el número 16 se le cede en el balón, el 28 de Gentilela. No le permite el avance, pero hay pañuelo. Lo tenemos, con la función, el holding. Ya veremos si empezamos donde mismo o tenemos llaves. Otra oportunidad, por parte de los Hats. Estamos listos. El Corobac busca quien hace un pase a la derecha. Es un pase completo Pase completo Llega la llave a 48 No puede avanzar más Ya que la defensiva de Cincinelas Bien plantada No le permite el paso Recordemos el marcador Cincinelas 14 pas pero En el campo de los pas Nueva oportunidad para avanzar Por parte de los pas La llave a 48 Cureback Busca Hace un pas a la derecha El jugador cae al suelo No puede avanzar más Nueva oportunidad La llave a 39 El jugador no puede avanzar más Llega la llave a 45 Nueva oportunidad Esta es el balón De pertenencia a Cincinelas Número 22 Se va Hace una rolada Por parte de la derecha Se va a ir Se va a ir Lo detienen Lo detienen En la llave a 37 No puede avanzar más Oportunidades por parte de Cincinelas Este en el balón Al número 1 No va a poder avanzar Ya es interceptado Ya tiene muy pocas oportunidades Para avanzar El número 7 El número 7 se va a ir Por el medio de la cancha Por el medio de la cancha Se va No lo pueden detener Ya Hay al suelo No puede avanzar más Nueva oportunidad Por parte de Cincinelas El número 22 Se va Ya no lo puede avanzar más La yarda 22 No puede avanzar más El número 22 Se va a ir No puede avanzar más Este emparrillado que tenemos De Cincinelas contra Paz Cincinelas está ganando este partido 14-0 Nueva oportunidad por parte de Cincinelas Estamos listos En esta calurosa tarde de sábado Hay pañuelos Hay pañuelos Por parte de los árbitros No iba a ser touchdown No iba a ser nada Pero de todas formas Hay pañuelos El árbitro nos marca Que es offside Sabemos si es castigo De proceder a guardas O nos mantenemos Donde es La jugada La jugada No puede avanzar más El jugador No pasa de la yarda 14 Centinelas cada vez Encima de los Paz Número 1 Se va a ir No puede avanzar Lo detienen al filo No puede avanzar más Y grande juego Centinelas está encima Está encima Viene el número 40 Touchdown Touchdown por parte de Centinelas El número 40 Entra al área del Touchdown Con una facilidad muy grande Y tendremos punto extra Marcadores Centinelas 12 Paz 0 Estamos a la espera Si hay punto extra Por parte de Centinelas Para ahí es Punto extra Por parte de Centinelas Otra oportunidad Por parte de Centinelas Parece ser que en el anterior Hubo algún detalle Viene otra jugada Punto extra Esta vez es punto extra Por parte de Centinelas Un resultado aplastante Para el equipo local Ya que En su campo Y han venido a papulearlo En su campo Tiene la patada espeja Por parte de Centinelas Es un pase muy corto Una patada Que Paz Interfiere en la trayectoria Primera oportunidad Para los Paz Buscar respuesta Porque no ha habido respuesta Viene el coreback Hace un pase a la izquierda Que es incompleto Es incompleto Y hay pañuelo Hay pañuelo Por parte de los árbitros Tenemos De vitamina El árbitro Paz Paz Parte de Centinelas Paz 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 Honestamente Esta tacleada No iba Fuera de lugar Ya que El balón Ni siquiera Estaba cerca Del jugador El pase fue incompleto Y este jugador Simplemente Llegó a taclear Desafortunadamente hay un jugador lesionado por parte de los pads está recibiendo a tu asistencia médica no habrá ningún problema parece que el número uno de los pads está saliendo por su propio fin del campo esperemos que no pase a mayores y que pueda seguir en este juego y que contribuya en su equipo para hacer alguna noticia estamos listos tenemos otra oportunidad el cuarto de los pads el jugador mantiene la defensiva de los pads hace un pase, el foreback hace una rolada por la izquierda y hace un pase que es completo, el número dos y se va a ir y no puede avanzar más en este momento el árbitro nos está indicando que faltan dos minutos para que termine el segundo cuarto nos vayamos al medio tiempo con una ventaja considerable por parte de Sentinela hace 14-0 a los pads en el campo de los pads le hemos dado oportunidad por parte de los pads un ataque en el jugador en una jugada de fastball muy luchos no hay pase hacia atrás todos están vestidos ahí buscando avanzar que estamos y estamos por parte de los pads para lanzar el foreback hay pañuelo hay pañuelo estamos listos esta oportunidad por parte de los pads es que nos ofrece en el panoado corto en lugar hay pañuelo de nueva cuenta una jugada muy brusca muy rígida espacio incompleto off-site parte de Sentinela no pasa Kiko no pasa Kiko no pasa Kiko no pasa no pasa Kiko no pasa no pasa Kiko no pasa Kiko una oportunidad por parte de los pads hace un pase hace una rolada por la izquierda hace un pase que es incompleto no puede recibir de buena forma destruyen un poco la vista de las banderas una disculpa tiene otra oportunidad por parte de los pads número 13 hace una rolada por la derecha vemos si avanza más allá hace un pase es incompleto no hay receptor otra oportunidad por parte de los pads van a hacer un pase pero es incompleto no hay avance por parte de los pads otra oportunidad por parte de los pads hace un pase por el medio es incompleto no hay quien puede recibir ese balón termina en dos primeros cuartos de partido el marcador es 14 por parte de los pads 7 por parte de los pads en el campo de los pads volvemos de vuelta a las acciones de este partido de sentinelas contra los pads recordemos que el marcador es centinelas 14 pad 0 estamos en el campo de los pads listos para comenzar el segundo tiempo comienzan las acciones comienzan las acciones de este segundo tiempo entre los pads y los sentinelas una patada de espejo arranca el juego número 7 de sentinelas toma ese balón se va a ir hay un choque el casco es muy fuerte llegan a la yarda 30 primera oportunidad para avanzar por parte de sentinelas por lo que cede el balón jugador número 1 puede avanzar más segunda oportunidad por parte de sentinelas el número 5 recede el balón el número 41 hay un montonamiento no hay paso por parte de sentinelas nueva oportunidad de sentinelas el número 7 tiene el balón no puede avanzar llega a la yarda 45 no puede avanzar más nueva oportunidad de sentinelas el número 5 tiene el balón le cede el balón al número 22 este es tacleado no puede avanzar es un pase completo pero el jugador es tacleado no puede avanzar más allá de la yarda 40 otra oportunidad por parte de sentinelas el coreback hace un pase el número 86 es completo pero hay intersección no hay tacleo por parte del número 4 de los pads se termina la jugada en la yarda 45 esta oportunidad por parte de sentinelas el número 87 tiene el balón es una rolada por la izquierda se va a ir no lo pueden detener se está yendo se está yendo el número 4 lo detiene de forma correcta llega a la yarda 40 no puede avanzar más oportunidad por parte de sentinelas el número 1 tiene el balón no puede avanzar más allá de la yarda 42 ya la 38 perdón no puede avanzar más una oportunidad de sentinelas el coreback hace un pase a la izquierda este es incompleto no logra encontrar receptores a bola no hay avance por parte de sentinelas tenemos otra oportunidad un ataque para sentinelas el número 5 le cede el balón a 7 se va por en medio se va por en medio no lo pueden detener se está yendo se está yendo y finalmente no tendrá más oportunidad de avanzar llega a primera y 10 muy buena jugada por parte de sentinelas sentinelas que está encima del borde del área del touchdown veremos hay un tiempo fuera solicitan un tiempo fuera veremos se mete se mete y es touchdown touchdown por parte del número 73 de sentinelas veremos si es punto extra o la jugada de dos puntos no puede avanzar no puede avanzar más tenemos una patada de despeje por parte de sentinelas comienza la jugada es una patada que es muy corta y el jugador de los pads tuvo la oportunidad para tomar ese balón interceptarlo y irse de lleno de touchdown sin embargo la bola a veces es caprichosa y no se puede no se deja agarrar no hay regreso por parte de Pax oportunidad de ataque por parte de sentinelas número 22 tiene el balón no no hay avance se queda en la yarda 47 no hay avance por parte de sentinelas me pareció ver un pañuelo pero no no hay pañuelo seguimos la misma jugada nueva oportunidad de sentinelas tiene el balón el número 11 se está el número 41 perdón se está metiendo hay pañuelo por parte de los árbitros vemos que dictamina es un holding otra oportunidad de sentinelas de sentinelas de sentinelas veremos que sucede en esta ocasión el número 51 le cede el balón al número 7 no puede avanzar no habrá avance por parte hace su mayor esfuerzo pero no puede avanzar otra oportunidad de sentinelas número 51 no puede avanzar termina en la yarda 13 aproximándose con mucha certeza al área del touchdown veremos cuál es la capacidad de las sentinelas y cuál es la capacidad de los pads para resolver esta jugada otra oportunidad de sentinelas estamos preparados número 51 hay algo aquí que nos marcan el árbitro está marcando un movimiento ilegal no no hay oportunidad otra oportunidad de sentinelas en este emparrillado entre sentinelas y pads el número 51 busca un pase el número 2 y este es tacleado cerca de la rueda estuvo muy cerca de ir al área del touchdown este es tacleado y no hay avance por parte de sentinelas tuvimos un problema técnico y no pudimos grabar la jugada anterior pero les ponemos al corriente no ha habido jugada de anotación hasta este momento tenemos un nuevo kickoff por parte de sentinelas comienza la jugada hay regreso por parte de los pads el número 7 toma el balón avanza es tacleado en la yarda 30 no puede avance más allá desafortunadamente tenemos un jugador tirado en el terreno de juego esperemos que no sea algo de gravedad está recibiendo asistencias médicas esperando su pronta recuperación que se reincorpore lo más pronto posible a ayudar a su equipo el jugador se ha levantado está coqueando desafortunadamente está coqueando me apoya a los dos pies es un gusto saber que por lo menos puede salir él de la cancha y esperemos que no se trate de algo grave que tenga una solución pronta para que pueda seguir ayudando a su equipo a una nueva oportunidad por tanto aquí tenemos otra oportunidad por parte de los pads el coreback le cede el balón al número 4 y este no puede avanzar el 40 lo taclea de forma correcta llega a la yarda 35 no hay avance por parte de los pads y hasta el momento tampoco ha habido respuesta otra oportunidad por parte de los pads el número 4 la misma jugada pero esta vez se va por la derecha se está yendo se está yendo el número 4 de los pads y es pacleado pero qué jugada hizo el número 4 llegó a la yarda 20 finalmente hay una jugada que necesita y da una buena esquina por parte de los pads que finalmente puedan hacer una anotación en este partido en su cancha se espera que pads haga alguna anotación algún movimiento alguna jugada que contribuya en sumar puntos al marcador estamos preparados otra oportunidad todos en sus posiciones el número 13 le cede el balón a su compañero no puede avanzar llega a la yarda 18 no puede avanzar más otra oportunidad en ataque para los pads el número 13 retrocede hace un paso al número 24 y este es completo no hay anotación por parte de los pads no hay anotación otra oportunidad por parte de los pads este partido está tomando un ritmo emocionante el número 24 está retrocediendo no puede encontrar un compañero para hacer un pase pase incompleto no puede avanzar llega a primera y es pero aún así no hay pase no es completo se reanuda la jugada pads está tomando el mando de este último cuarto el número 13 tiene el balón es un pase incompleto es intercepción por parte del 85 de Sentinelas este no puede avanzar llega a la yarda 20 intercepción ahora el balón le pertenece a Sentinelas a Sentinelas número 7 tiene el balón no puede avanzar llega a la yarda 29 no hay gran avance por parte de Sentinelas nueva jugada en ataque recordemos Sentinelas robó el balón hace dos jugadas y ahora el balón pertenece a ellos el número 41 se está yendo y está creado en la yarda 45 no puede avanzar más marcador Sentinelas 27 pad 0 en el campo de los pads nueva oportunidad de ataque por parte de Sentinelas quien ha tenido el mando de este partido el jugador número 1 se está yendo por el medio el número 24 de los pads no lo deja avanzar está creado llega a la yarda 40 en este emparrillado entre Sentinelas y los pads otra oportunidad de Sentinelas para ir al ataque el número 22 tiene el balón se está yendo bien interferida la defensa de los pads no hay avance por parte de Sentinelas llegan a la yarda 30 en este momento el refén nos está diciendo que son cuestión de dos o tres minutos para que termine el partido otra jugada por parte de Sentinelas la jugada no puede ir correctamente ya que el balón tocó tierra el receptor de esa bola no puede tomar el balón de forma cómoda no hay avance por parte de Sentinelas últimas jugadas del partido estamos expectantes para ver que nos puede ofrecer Sentinelas este número 5 le cede el balón al número 80 que hace una rolada por la derecha se está yendo este es cateado en la yarda 28 no puede avanzar más nueva jugada por parte de Sentinelas hay un finzo fuera esperemos esperemos a reanudar las acciones de este emparellado entre Paz y Sentinelas ya a unos cuantos minutos de que concluya este juego esperemos se reanudan las acciones en este Paz contra Sentinelas en el campo de los Paz estamos expectantes a una nueva oportunidad Sentinelas tiene el balón el número 5 le cede el balón al número 19 es un pase completo este no puede quitarse la marca sin embargo llega al filo del touchdown Sentinelas está encima para hacer una anotación más nueva oportunidad de Sentinelas está encima el número 1 tiene el balón se mete ese balón toca tierra y es touchdown por parte de Sentinelas nuevo touchdown el marcador el partido a unos cuantos minutos de terminar es Sentinelas 37 Paz 0 en el campo de los Paz termina el partido termina este emparrillado entre Paz contra Sentinelas contra Sentinelas desafortunadamente los locales los Paz no tuvieron muchas oportunidades para generar jugadas de touchdown tristemente se van a casa con un marcador vacío mientras que Sentinelas se va victorioso se van a descansar termina este gran juego hubo lapsos donde Sentinelas era superior hubo lapsos donde Paz despertó hubo lapsos donde era parejo pero ha terminado este partido victoria para Sentinelas escuchamos sentinelas un poco impaciente en ama su capitán estamos listos para escuchar el protocolo de Corras gran gesto por parte de la barra local que le aplaude al equipo visitante vencedor de este partido mientras que por el otro lado los Paz reciben ánimos de la barra visitante por desgracia los Paz no pidieron hacer ninguna notación en este partido pero no se alarmen ya que los Paz seguramente la próxima regresarán más fuertes con esperanzas a ganar otro partido este es solo un tropiezo de un gran equipo como los Paz que dirigen hacia con sus familias para hacer el último festejo el equipo local con su barra local los padres de los jugadores no se desanimen ya que ustedes son un gran equipo tienen la porra por parte de los jugadores escuchamos excelente gesto por parte de las barras es un gesto muy común en el fútbol americano colegial aquí no hay rivalidades cada quien anima de forma amistosa ya que esto simplemente es un juego y se espera esa actitud se espera esa conducta correctamente todos los partidos por este lado está Sentinelas recibiendo ánimo de su marra escuchamos 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 ¡Fuego! 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 concluyen las acciones de este emparrillado han ganado Sentinelas para mí fue un gusto traerles la narración de este partido se despide su servidor Santiago García muchas gracias hasta la próxima